Vamos a escuchar parte de las declaraciones, él aseguró en la tarima que hará importantes anuncios a la prensa en este momento. Recordemos que estamos en la avenida Don Julio Centeno del municipio San Diego, donde el presidente encargado Juan Guaidó se dirigirá al pueblo venezolano a través de la prensa. Él aseguró que se mantendrán en la calle como hoja de ruta para que culmine esta transición que han denominado como una ruta. Ya podemos observar que está llegando al podio el presidente interino Juan Guaidó en su tercer visita realizada al estado Carabó. Nos encontramos específicamente en el municipio San Diego del estado Carabó. La importancia de la movilización en la calle y por otro lado saber... La importancia de la movilización en la calle, presidente. ...hacia Estados Unidos y se han dado ya estas reuniones. Mira, creo que es claro que Venezuela continúa en la calle exigiendo que el desgaste es el del régimen, el desgaste es el de los ciudadanos que hoy no tienen comida, pero no el de una causa, no el de un movimiento, que lo que exige es la libertad, la democracia y unas elecciones realmente libres de Venezuela, que cese la usurpación reinstitucionalizada del país de cara a una transición. Creo que queda medianamente claro hoy, no solamente por San Diego, no solamente lo que vivimos en Valencia, sino en los 300 municipios en el país que estamos en este momento desplegados, ejerciendo nuestro derecho. No solamente ser mayoría, no solamente conquistar nuestra libertad, sino ser definitivamente felices en nuestro país. El régimen está dejando solo, como por cierto ellos lo evidenciaron, como mismo régimen... ...donde no solamente antes era saludar a los peces horas a la nada, en este momento. Mientras, en contraste, está todo un pueblo ejerciendo sus derechos. No es justo que Venezuela pase hambre, no es justo que Venezuela no tenga medicamentos hoy. No es justo para el venezolano tener que esperar largas horas para recibir tratamiento de cualquier tipo oncológico, renal, simplemente una pastilla para la atención. No lo es y no nos vamos a acostumbrar en Venezuela. Hoy iniciamos una etapa de ofensiva política. ...ciudadana, de calle, de protesta reivindicativa, de estar en un espacio, bien sea como hoy una manifestación, en una caminata, en un volanteo, en una protesta, en un trancazo, en lo que sea necesario para recuperar nuestros derechos. El régimen está solo, aislado y nosotros seguimos ejerciendo con fuerza la mayoría en toda Venezuela. Y también, lo hemos dicho, nosotros es una gran estrategia orientada a solucionar la crisis en Venezuela, a poner fin al sufrimiento de los venezolanos. Es la calle, es la presión diplomática, son las sanciones, la protección de los activos, la presión financiera, la presión de los vecinos, el Grupo Internacional de Contacto, la mediación del Reino de Noruega, la OEA. Y hoy pareciera, claro, la estrategia de la cual estamos hablando. En todos los espacios estamos, en todos los espacios estamos con fuerza, acompañados de toda la unión, la unidad de todos los factores, autoridades electas, que resisten también porque los persiguen, porque no tienen presupuesto de diputados, que siguen aguantando de la sociedad civil, de las ONG. En Venezuela, lo único que se derrota hoy es a la tiranía. Hoy en Venezuela estamos juntos, todos los sectores del país, por recuperar a Venezuela. Y que lo vea también el mundo, que lo vea en cada uno de los espacios, pero sobre todo la Fuerza Armada, sobre todo el régimen, que apostó a que nos desgastaríamos, que apostó a que esto era un tema de momento. No, no, no. Las causas justas siempre tienen momento, y nada más justo que recuperar la normalidad, la tranquilidad, la democracia, la libertad y conquistar de nuevo Venezuela. Van a reunirse realmente. El día de hoy, cuando estaban realizando la caminata por la avenida, por el boulevard del centro de Valencia, pudimos observar un piquete de la policía ahí en el lugar. ¿Qué opinión le merece esta situación? Bueno, que hoy ganan tres o cuatro dólares al mes, sin duda alguna provocación, pero voy más allá. O sea, había un poquito más adelante ellos trataron de convocar una... como hacían antes. ¿Ustedes recuerdan antes que convocaban una contramarcha, convocaban una contraacción política? Como no tienen capacidad de eso, prefirieron no hacer el ridículo y poner un piquete de policía mal pagados, que cuando les estábamos a los dos hacían así, asintiendo ante la necesidad de cambio, de que vuelvan a servir al país y no en un grupito bien pequeño. Así que esta lucha también es por sus familias, y ellos lo saben. Fíjate que la actitud de ellos fue bien tranquila, y el esquema que utilizamos a sabiendas que el régimen quiere provocar es sumarlo. Hoy, el 80% a 90% de la Fuerza de Seguridad del Estado no solamente quiere en cambio igual que todos los venezolanos, porque no es distinto de una familia que vive de un sueldo de policía o de sargento o de teniente o de capitán a profesor, porque es el mismo dinero, que no alcanza para nada. Así que no va a caer en provocaciones del régimen, porque están solos, están aislados y no tienen a nadie. ¿Se van a asentar nuevamente la mesa de negociación que ha propuesto Noruega? ¿Avanzando? Mire, cualquier espacio que aproximemos para solución, y se demostró cuando el régimen salió corriendo del espacio. Es decir, para Farsa no lo prestamos, lo demostramos el 20 de mayo del 2018. Para Farsa no nos va a prestar. Cuando hablamos de elecciones, es elección realmente libre, y solamente en dictadura se le ponen apellidos a las elecciones, con nuevos CNE, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes conocen ya las condiciones, además, por las cuales nos fuimos el 20 de mayo del 2018. Pero para Farsa no nos va a prestar. Mientras Maduro se prefunciona, no va a haber elección libre. Hay que reinstitucionalizar, es decir, una transición para poder recuperar la institucionalidad de este país. Así que la ruta la mantenemos con fuerza. Ustedes ven a todo un país, insisto, que ve la cara. Luego de años de lucha, no meses, por cierto. Cuando hablamos del tiempo, no estamos hablando del 2019. Estamos hablando de años de lucha, de esfuerzo, de sacrificio, de construir mayoría, de ejercerlo con fuerza en la calle. Creo que queda claro, de nuevo, que no vamos a retroceder y de cara a una posibilidad que decante, de cara a la mediación que lleva el Reino de Noruega, de cara al Grupo Internacional de Contacto, bueno, ojalá. Pero lo que tiene que saber, el mundo y también el régimen, es que estamos preparados para todo, porque somos mayoría, estamos ejerciendo en la calle. Pero sigue ahora, continuará en la calle. El 18 de enero han pasado seis meses para lograr este cese de la usurpación. Han insistido ustedes en reunirse con todos los aliados internacionales y recientemente el Ejecutivo. ...funcionarios del gobierno estadounidense. ... ... ... Puede ser hoy una sanción adicional, puede ser hoy la presión, o que termine de quitarle la silla a algunos de los pocos aliados que le queda, como ya, por ejemplo, Turquía, le cerró la cuenta en el banco, o como la petrolera china le dijo que no iba a hacer más negocio con un régimen de este tipo por lo inestable que es. En definitiva, lo que sí les puedo decir con certeza a los venezolanos y al mundo, incluso a los aliados que nos acompañaban en este proceso, es que tenemos todas las herramientas. La mayoría, el reconocimiento, la interlocución no solamente con el mundo, sino con nuestra gente. La capacidad de ejercerla, de articular todo junto a los factores democráticos de Venezuela. Yo creo que eso ha sido central en este proceso. Entonces, bueno, es como un ingrediente, y me disculpan lo coloquial, es como un ingrediente para hacer una sopa. Bueno, ¿cuánto más le falta para que esté lista? Lo que les puedo decir, para terminar la metáfora, lo que les puedo decir es que tenemos todos los ingredientes. A lo mejor un poquito más de candela, de sal, a la olla, pero tenemos todos para salir de esta tragedia. Bueno, es que nunca hemos dejado de estar. ¿Qué decirle en lo que va a Navar, presidente? Hay un elemento adicional que sí agregamos, la organización. O sea, durante meses la fuerza en contenido de la gente se manifestó. Hoy hace falta un elemento adicional, la organización. Si podemos agarrar un poquito de sal al ingrediente, hoy tenemos mejor organización que ayer. Y el lunes que viene vamos a tener mejor organización aún, porque vamos a sumar a todos los que quieren la posibilidad, que comentaban, de un bloque naval, una mayor sanción. Bueno, como lo dijeron parte de nuestros aliados, es una posibilidad. ¿El llamado a la Fuerza Armada Nacional ante este nuevo retorno a la pandemia? Miren, ya se torna hasta tedioso, ya que no hay margen de diagnóstico, de caracterización de lo que pasa en Venezuela, luego el informe de la ONU, luego la tragedia humanitaria en la que vimos, que estamos al borde de una catástrofe. Que asuman su rol, que asuman definitivamente el rol que quieren tener en la historia y en el futuro. Si van a quedar como los guardaespaldas de un dictador, hambriador, corrupto, o van a ponerse del lado de lo que fue el Ejército Libertador años anteriores. Por cierto, no estamos llamando a una sublevación, a una rebelión, no, no, al revés, que se pongan del lado de la Constitución. Hoy sublevados están los que no se ponen del lado de la gente, del ciudadano, del pueblo de Venezuela, que no solamente quiere, lo demostramos hace años que queríamos cambio, ganamos la mayoría absoluta del Parlamento Nacional, lo hemos demostrado en las calles de toda Venezuela, una y otra vez. Aquí ya necesitamos salvar vías de inmediato. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, porque estamos cansados. Venezuela está ya, y lo hemos vivido antes, hemos vivido lo que es la desesperanza, hemos vivido lo que es la frustración, siendo mayoría, creyendo que el régimen tenía y podía opacarnos. Y ahí hablaba del reino de las ideas, de la esperanza, de los intangibles. Ellos se hacen ver mayoría porque no lo son. La tenemos y la estamos ejerciendo en las calles de Venezuela. Nosotros con conciencia, con responsabilidad, hemos ido construyendo capacidades, como lo vimos desde el mismo 5 de enero. La mayoría, el ejercicio de la mayoría, la presión internacional, el acompañamiento, la interlocución, se suman países como el caso de Grecia, recientemente que acabamos de nombrar en más en más. Las relaciones diplomáticas con ese país hermano también. Así que, de nuevo, tenemos todas las herramientas de Venezuela, hay que insistir, y por eso esta vuelta a donde siempre hemos estado, a los que nos trabo hasta aquí. A mí como dirente estudiantil desde el inicio, con la construcción de mayoría, es al ejercicio poderoso de la mayoría. Hoy podemos tomar el poder para servir al pueblo de Venezuela porque una dictadura no lo va a entregar. Eso también lo tenemos medianamente claro. Hay que ejercer la presión necesaria para servir al pueblo de Venezuela. Presidente, usted también se pronunció respecto al deporte venezolano. Recientemente los jugadores de la Liga Profesional de Béisbol no van a poder viajar a Venezuela por participar en la temporada. ¿Su pronunciamiento al respecto? Mira, primero, bueno, Valencia como Nueva Esparta, como Valera, como La Guaira, como Maiketía, como Tucupita, 70-80% del comercio cerrado. La nómina ya no alcanza a los pequeños y medianos comerciantes, empresarios, emprendedores. La capacidad de consumo del venezolano se ha reducido a poder comer y alimentarse, lamentablemente, porque destruye empleos. O sea, lo que estamos hablando es que... Y recuerden algo que lo hemos venido hablando. A principios de año, ¿cómo se revalorizó el mercado inmobiliario en Venezuela con la simple expectativa de cambio? Con la simple expectativa de cambio. Imagínese con el cambio. Imagínese Venezuela con la transformación. Lo que va a haber en inversión en este país. Lo que va a haber en confianza. Lo que va a haber en reconstrucción del aparato productivo nacional. Así que, al contraste de ese 70-80% del comercio cerrado, lo que viene es el cambio. Lo que viene es la transformación. La inversión en este país. Todo lo que quieren venir a recuperar su negocio, su familia, su normalidad en definitiva. Con respecto, mira, respecto al béisbol, no es primera vez que pasa. En años anteriores han restringido a peloteros por inseguridad, por emergencia, entre otras cosas. Y eso habla de la emergencia que vivimos. Tampoco hay una emergencia en este país. Yo lo hablaba durante las palabras que dirigimos al pueblo de San Diego. A ver, si alguien es fanático del béisbol y le encanta compartir con su familia, es a todos los venezolanos. Es a todos nosotros, a mí, en especial. Pero ir al estadio, a las 7 de la noche, salir a las 10, con qué lo pagas, cómo sales, la inseguridad. No solamente para los peloteros, es para los ciudadanos. O sea, esa es la sanción que tenemos hoy los venezolanos. No poder disfrutar de la normalidad. No poder disfrutar del béisbol, como lo hacíamos todos los años. De ver a nuestros grandes ligas y el orgullo que sentimos de ver a nuestros compatriotas triunfando en todos los espacios. La lucha también es por ello. Estoy seguro que ellos piensan igual. Muchas gracias. La palabra del presidente Juan Guaidó durante su visita el día de hoy en el estado de Carabobo. Recordemos que nos encontramos en el municipio de San Diego, específicamente en la avenida Don Julio Centeno del municipio de San Diego. El presidente interino aseguró que el Ejecutivo se encuentra totalmente anulado. Él también destacó que acá en el municipio de San Diego, cuando se dirigió al pueblo sandiegano, destacó que para continuar la hoja de ruta de la operación Libertad, es necesario mantenerse firmes en las calles. Con esta información despedimos a este contacto desde el estado de Carabobo. La invitación es a continuar con más de BPI TV.